Muy bien, nos vamos a La Plata, así estudiantes local, ante Godoy Cruz de Mendoza, estudiantes que venía a ganarle a Arsenal, 1 a 0, Godoy Cruz de empatar con San Martín de San Juan, buena acción individual de Leandro Fernández, que recupera en mitad de cancha y casi en la media luna del área, saca un derechazo. Deficiente reacción de Navarro. Y el 1 a 0 del equipo mendocino, a los 15 minutos, todo en segundo tiempo, el centro de Gil se desvía en Juan Albacete y se convierte en el empate del pincha. Muy exigente ese hincha de camiseta amarilla que no quiso entrar. Y atención acá, es penal para estudiantes según Pablo Díaz, el árbitro. ¿Hay un agarrón, pregunto, de Lionel Galeano a Guido Carrillo? El agarrón está y es dentro del área, entonces ¿qué es? Y no le permite saltar. ¿Es penal o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Guido Carrillo, desde los 12 pasos, termina dándole la victoria a estudiantes. Guido Carrillo. Ahora, yo pregunté, ¿es penal o no? No. ¿Fue agarrón, pregunto de vuelta, fue agarrón dentro del área? No, si van a cobrar. ¿Y cómo es el reglamento? Si van a cobrar todo es penal. Pero que Argentina tiene un reglamento aparte, no. No me parece un agarrón, sostenido, como habían explicado previamente. Pero no le permite ni saltar, le pone el brazo hacia arriba y lo baja. Mirá, no le permite saltar y yo creo que eso tampoco quiere saltar. Nosotros podemos discutir seis meses. La cuestión es, si van a cobrar todas estas jugadas, es penal. Si no las van a cobrar, déjense hinchadas y no cobren más. El tema está que cobran y que no cobran, no si es penal. Penal es. Penal es. El tema, si no lo cobran otros. Perdón, infracción es. El tema es que no las cobran nunca, nunca cobran nada. Bueno, parecen haber tomado la decisión de que si vos, defensor, rodeás con los brazos o apoyás o frenás o sujetás. Pero si yo hago así, no puedes saltar. Por eso. Han decidido, han tomado la decisión de que sea penal. Bienvenido sea. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Gracias. Escuchamos el informe y después lo debatimos, pero con más argumentos y fundamentos. A ver. El árbitro está cobrando penal. Penal en perjuicio de Carrillo, señoras y señores. Estamos a los últimos cinco minutos, sin contar el tiempo de recuperar el centro y el cabezazo. La pelota que se va por arriba. ¿Qué cobró el árbitro? ¿Penal? No sé, me parece que sí. Me parece que marcó el penal. A ver, a ver, acá. Ahí, sí. Y lo agarra y lo tira. Sí, correcto. ¿Seguís convencido de que está bien, de que hubo penal, de que lo agarró? Estoy convencido cuando me vi, la pelota viene para el Tata Díaz. El Cata va solo a la pelota si no la agarra Furios. La imagen es clara. A nosotros nos dieron recomendaciones de cobrar las jugadas estas que sean claras, siempre y cuando la pelota vaya a la zona donde está el agarrón. Sin duda que el otro día salí perjudicado yo. Pero bueno, si de acá a la décima fecha todos los árbitros cobran penales como me cobraron a mí, soy el primero que le doy la mano derecha al árbitro que cobró contra Boca. ¿Jugás condicionado en ese sentido? ¿Sentís que ahora tenés que tener cuidado con eso? No, no, porque sé que no fue penal y sin duda que uno cuando pasan estas cosas toma un poco de recauda, pero sigo marcando de la misma manera. Es un deporte de contacto y va a pasar, por más que hayan puesto este reglamento o esta moda que pusieron ahora, va a haber toda la normalidad dentro de pocas fechas. La última directiva fueron las imágenes que mostraron sobre la cantidad de sujeciones que hay dentro del área y que dejan de sancionarse. Yo creo que los jugadores se van a adaptar a este punto que nosotros vamos a tratar de mejorar, de advertirlos antes para que no haya 10 penales. Nosotros generalmente vamos hacia donde va el balón y esa es la pareja que por ahí estamos viendo, pero vamos a tratar de controlar todo el sector de donde va el centro. ¿Qué postura tenés respecto de estas instrucciones de cobrar penales por agarrones? No las comparto, no las comparto. Ya lo dije 20 veces, el agarrón tiene que ser agarrón persistente y la pelota tiene que ir al lugar. El penal que le cobran a Limpo en contra el otro día, quisiera saber si es que a favor de Limpo lo van a cobrar en la cancha boca. Si es que lo van a hacer parejo para todos los equipos y en todos los estadios, bienvenido sea. Cuando se cobran salieron todas las polémicas porque se cobró y cuando no se cobraron era polémica porque no se cobraba. Digamos, hay un cataflorismo en el fútbol argentino bastante importante. A ver, agarra, agarra, dejá, permitime, permitime Diego, permitime. Permitido. Yo digo, necesitaban los árbitros del fútbol argentino que les muestren un video. Miren que se agarran el área. Yo he escuchado a más de un periodista y más de una vez decir, ¿hasta cuándo vamos a permitir esos agarrones adentro del área? Ahora cobran los agarrones y nos quejamos de que cobran los agarrones, pongámonos de acuerdo. Digo, pregunto, ¿no hay un reglamento que se tiene que cumplir o nosotros vamos...? Sí, los defensores no pueden tomar a los delanteros dentro del área, no pueden ser. Una cosa, lo que decían los chicos de Arsenal es el dedo en la llaga. Es decir, si es para todos, se terminó la discusión. Ahora, vos no podés apoyarte en el adversario siendo el 2 y el otro es el 9 para evitar que el otro salte. Cargá con el hombro, hermano. Saltá con el hombro, saltá limpito. Claro, es decir, saltá y en todo caso cargás con el hombro. Pero si vos lo frenás al tipo, te jodés, te cobran penal. El tema es que le cobren a Boca en la cancha de Boca en contra, a River en la cancha de River en contra. El reglamento es igual en todas las canchas. Y entonces vamos a empezar a sentir que esta vez es en serio. ¿Quién era Echenique recién que decía? Y más, cuando la pelota va direccionada al jugador que se ve detenido por el agarro... No, 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 ese era Echenique. ¿Quién era? Él decía que no está de acuerdo. No, Laverni no. No, charlando con Hugo Balazone. No, no, no. Bueno, uno de los otros. Lunati era. Él dice que la pelota tiene que ir hacia esa pareja. No, ese fue Echenique. Lo que dice Lunati es que la pelota debe ir hacia esa pareja y el agarrón tiene que ser persistente. Es decir, traducido es, lo tiene que agarrar de la cabeza, aplastarlo contra el piso y la pelota tiene que venir ahí. No. Bueno, pero lo que pasa, el problema es que no lo dejo avanzar. Es full. Es full. Es penal. Es joder que el Lunati va a cobrar lo que él quiera porque no está de acuerdo y entonces esto es... El debate es este, el debate es la diferencia de criterios, el debate es la suspicacia, el debate es ese. No, si es infracción o no. Infracciones, cóbrenlas todos, no va a haber ningún debate. ¿Hasta ahora se están cobrando todas o no? No, ¿qué se van a estar cobrando todas? Si hay 10 agarrones por partido. No, no. No, no. Hay más penales que hay. No. Lo que estoy de acuerdo con Mariano. Bueno, sí, hay más penales que hay, pero no hay la cantidad de penales que amerita que haya. Igual se están agarrando menos. Está bien, pero... Se están agarrando menos. Yo creo que sí. Hay que limpiar. La muestra de chiquita. Yo no me quijo. Perdón, perdón. Lo escuchamos a Marcones, jugador de la escena, diciendo, esperemos si hasta la décima fecha del político. Sí, ojalá bien penales. Acá el tema es que en el fútbol argentino hay mucho temor a que los árbitros tengan un arma o una discrecionalidad para cobrar determinadas cosas que no las ven todos. Y es algo que ese es el gran problema. Digamos las cosas como son. Acá no es si es infracciones, el problema es que no le creen a los árbitros. Nada más que eso, muchachos. Estoy de acuerdo con Mariano. Hay que quitar criterios. Es decir, que lo que quede al criterio del árbitro. No. Es o no es criterio. Es darle armas al árbitro. La verdad me importa un pito si cobran todo. Pero el granedrito le dejó marcados los tapones a Guanano. No por profundo y amarilla. Criterio de penales. Eso lo hace con un jugador de Quilmes en la cancha de Rivas. Si es al revés, el jugador de Quilmes, ping, roja. Criterio de penales. Criterio de lo que es una roja. Criterio de cuándo un partido se tiene que suspender. Criterio de cuántos minutos hay que adicionar. Hay tantas cosas para que se pongan a laburar los árbitros. Exactamente. Que si quieren pueden estar internados dos semanas con lecciones y con clases de... Podemos estar contentos de que en una pusimos un criterio unificado. Si es que se va a cumplir, quién no lo va a decir es el tiempo. Vamos a seguirlo a Lunati a ver si los cobra. Bueno, hay que ver qué decisión se toma desde el AFA si vos no cumplís. Los árbitros se suspenden. Los árbitros tienen sanciones si no cumplen los reglamentos como corresponde. Mañana Chenique dirige San Lorenzo de Ofensa y Justicia. Veamos qué es lo que hace. Veamos qué pasa dentro del área. Sí, obvio. ¿Podemos pedirle a los defensores que no se apoyen en los delanteros? No se apoyen en los delanteros. Si vos vas a... O el tipo que viene a cabazar sea defensor o delantero. No te apoyes. Pará, el fútbol... Y con esto nos vamos a la pausa. Tiene una fricción. No estamos bailando, Danza. Estamos jugando al fútbol. Con esto, con esto. Con esto. No apoyando. ¡Copilio! ¡Copilio! Están haciendo fierro. Vení acá, bueno. Están haciendo fierro. Voy, me empujaron. Vamos a la pausa, me hacen enojar. Pero venís. ¡Va! 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 Vamos a la pausa. ¡Va! Cuando menos menos pero me enamoró Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo